La gente no entiende que a veces lo que está haciendo uno es cuidándole la vida y no buscando recaudar, nada por el estilo, los operativos los hacemos para eso, para que la gente tenga cuidado, para que no anden más de dos pasajeros por moto, que vemos a veces que van con chicos y montones de circunstancias, pero sí o sí tienen que andar con casco, son reacios, Colombia está complicado con respecto a las ordenanzas. De esta manera se refería el secretario de gobierno Ricardo Ramírez sobre una problemática que vemos con frecuencia, el no uso del casco por parte de los conductores de motocicletas. La pregunta está en si es viable instalar una medida por la cual muchos de los conductores deban tener el casco para poder cargar combustible. Se puede estudiar la posibilidad de que un proyecto de ordenanza de que quien va a cargar combustible tiene que tener el casco. Lo estoy trabajando, estoy trabajando desde la Secretaría con esto, ya hace un tiempo, seguramente me voy a acercar a las estaciones de servicio para charlarlo con ellos, no solamente en las estaciones de servicio que sea obligatorio que vengan con el casco, sino también hay una ley nacional que las empresas que venden motos le exijan comprar el casco, por supuesto, si no lo tienen, no aquella persona que va a hacer una renovación de la moto, pero toda aquella persona que tiene que comprar una moto tiene que tener casco. Con esto, te vuelvo a reiterar, es ordenar una actividad que está complicada en Coronda y que no toma en conciencia la gente de la importancia que tiene el uso del casco, sobre todo en el tema de moto, que es un poco el paragolpe del auto, es el casco, ¿no es cierto? La iniciativa de que con el casco podés cargar combustible es una modalidad que se hace en distintas ciudades del país, tanto aquí en la provincia como en Santa Fe, Rosario, en La Plata o ciudades más chicas como Carlos Paz. Tiene que colaborar el sector empresario por parte de las estaciones de servicio. Y todo es complicado, cuando uno quiere imponer algunas cosas, me acuerdo cuando se impuso el tema de la no venta de bebidas alcohólicas también. Coronda es una ciudad chica que nos conocemos todos y a veces los chicos se comprometen, pero bueno, si nosotros hacemos a través de una ordenanza, seguramente van a tener la obligación de hacerlo, porque si no será sancionado. Pero no queremos llegar a ese extremo. Acá lo que tenemos que es dialogar, ver de qué manera implementarlo de a poco, ir coordinando toda esta actividad que le preocupa a esta Secretaría. También es preocupante y que lo estoy hablando con Pepe Bianchi para reformar la ordenanza con el tema del ruido molesto. Es impresionante la cantidad de escapes libres y en eso sí vamos a ser estrictos. Estoy pidiendo que se adecue la ordenanza en la cual yo pueda secuestrar las motos por la cantidad de chicos que tienen la moto y que tienen escape libre. No se puede vivir de esta manera. Sabemos que molestamos al vecino, sabemos que molestamos a veces a la gente que viene a disfrutar del bar, sobre todo los fines de semana, las madrugadas. Es una locura, le ponen las bujías esas como para que larguen el fuego por el escape. Y bueno, nosotros tenemos la obligación de ordenar eso y por ese camino vamos duramente, porque eso va a ser, quiero no solamente hacer las multas, sino el secuestro de moto correspondiente a los escapes libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!